Habemos que te conocemos bien, Lucho Arce. Por supuesto que habemos muchos que te conocemos bien. Si vos lo apoyaste, vos lo apoyaste con su situación constitucional. Lo apoyaste en todo. Claro, cuando la cosa salió mal y después el fraude y esta cosa y ya había que irse, renunciaste al ministerio. Por cobardes, no por otra cosa. Además, hasta te pueden decir por traidor que después te hayan nombrado él. Presidente, su amnesia selectiva es terrible. ¿De qué nos está hablando? ¿Cuál es la parte que no hayan hecho ustedes en conjunto? Los cercos, los hizo usted a Santa Cruz, aquí en los 36 días. Usted es un mal presidente, como le digo. Usted es cada vez menos presidente en lo que es. Menos presidente que el cargo que ostenta. Pero no venga a decirnos, tenés que entender y darte cuenta que hay que rotar. La constitución dice dos veces máximo. Usted le permitió ser candidato. Porque ahora, ahora se da cuenta Arce Catacora. Él lo empujó para ser candidato. Bueno, harta obra se hicieron en este país de pliqui. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Estamos con nuestro amigo Carlos Valverde para escuchar su opinión sobre el mensaje de Arce Catacora a Evo Morales. Para Valverde, el presidente Arce no tiene el valor suficiente para decirle a Evo Morales que hizo fraude. Nuestro rol es impulsar nuevos liderazgos. Dice, estamos asumiendo que Tilín no va a ser candidato nunca más. Pero es su mentira. Quiere que se baje el otro para quedarse él. ¿Por qué no se atreve el presidente a decirle tu imposición y tu fraude nos llevaron al peor momento de la democracia en el país? ¿Saben por qué? Porque tendría que largarle a Yanine, pedirle disculpas y resarcirle el daño causado. A Yanine y a otros. Y eso no lo va a hacer. Porque tiene cola. Tiene cola. Pero, así que, pueden impulsar nuevos liderazgos. ¿Por qué no dice el presidente, señores, no voy a ser candidato? Vamos a apoyar la candidatura de Perico Los Palotes. Pero no voy a ser candidato. Porque tiene la intención de ser candidato. Lo que quiere es que Evo Morales lo deje ser candidato porque Evo ya fue, ahora le toca a él. Lo peor que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que Arce sea candidato nuevo. ¿Y saben qué? No es porque no es porque no le corresponda, no es porque no le corresponda o porque no tenga derecho constitucional, sino porque nos va a hacer mucho daño, porque va a hacer fraude aprovechando el censo trucho que han hecho, aprovechando el padrón electoral corrupto, aprovechando un montón de cosas. Y Lucho Arce no era ministro de Evo Morales. Este es el terrible doble discurso del presidente Arce que no debería tener cara para reclamarle nada a Morales. La revolución democrática y cultural, el proceso de cambio, no se agota en una persona. El MAS y PSP no es una persona, es de las organizaciones sociales, es un patrimonio del pueblo boliviano. Evo, estás llevando ya no solo a una parte de la militancia, sino a todo nuestro país, a una situación de conflictividad, de convulsión, de enfrentamiento entre hermanas y hermanos. Evo, realmente, por querer ser candidato una vez más, sabiendo que no puedes, vas a poner en riesgo la vida del pueblo, la propia sabiduría de los pueblos. Pero cuando él era ministro no lo apoyó a Evo Morales, sabiendo que no podía ser candidato de nuevo, que había perdido el referéndum, que la constitución no se lo permitía y, sin embargo, él lo apoyó. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es la repetición, es un remake, como dicen los cineastas, o un déjà vu, como dicen otros. Estamos viviendo exactamente el mismo tiempo, el mismo momento. ¿Lo apoyó o no lo apoyó Luis Arce Catacora a Evo Morales para que sea candidato en la elección del 2019? Sí lo apoyó. Entonces, ¿cuál es lo que no entiende de Evo Morales? Ese es Evo Morales. Por lo menos Evo Morales es corrupto, es violador de la constitución, pero mantiene eso. Pero, Arce Catacora, usted no puede hacer esto. Pero si vos lo apoyaste, si vos lo apoyaste, vos lo apoyaste con su violación constitucional. Lo apoyaste en todo. Claro, cuando la cosa salió mal y después del fraude y esta cosa y ya había que irse, renunciaste al ministerio. Por cobarde, no por otra cosa. Además, hasta te pueden decir por traidor que después te hayan nombrado él. No porque seas bueno en tu trabajo, sino porque había que cruzar los choquehuanques. Otro el cantar. Pero ¿a quién crees que estás engañando? ¿No se lo estás diciendo a una persona que sabes que no lo van a criticar o no lo van a comentar lo que estás diciendo? Habemos que te conocemos bien, Lucho Arce. Por supuesto que habemos muchos que te conocemos bien. Y cada uno de nosotros te va a decir sus pedacitos de verdades en función del programa que estén haciendo. Pero ¿a quién crees que engañas? ¿Quiénes lo hicieron, candidato? ¿Ustedes? ¿Ustedes lo impusieron como candidato y ustedes movieron aire, mar y tierra para lograrlo? ¿A quién cree que miente este hombre? Ah, puede haber alguna parte del pueblo que no lo entienda. Pero habemos otros a los que no nos la charla. Sigamos escuchando. El presidente no es honesto. Valverde le pide que aclare si va a la reelección o si lo que está diciendo es otra mentira más. La propia sabiduría de los pueblos indígenas originarios nos enseña que el poder debe derrotar. No pierdas lo que todavía puede quedar en ti de esos principios. Puede derrotar significa que no vas a ser candidato. Yo lo reto al presidente a que una situación tan complicada nos diga si pretende seguirse de candidato. No, 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 no venga con que es temprano. No, díganos. Porque si nos dice es temprano es porque está pensando en ser candidato. Díganos, presidente. ¿Quiere rotar? ¿Quiere rotar? La sabiduría de los pueblos. Puta madre. La democracia, la constitución política, el Estado. Todo indica de que el presidente tiene que entender de qué se trata esto. No sé dónde es mi constitución. Sí, no está por aquí. Presidente, usted tendría que ser más honesto. Es decir, señor, yo tampoco quiero ser candidato. Él no puede y yo tampoco. No quiero. No debo. Soy malo como presidente. Tengo problemas de estabilidad, problemas de estabilidad financiera, de estabilidad económica. Tengo problemas de todo tipo. Pero debe decirlo, presidente. No se quede con eso. Usted es un mal presidente, como le digo. Usted es cada vez menos presidente en lo que es. Menos presidente que el cargo que ostenta. Pero no venga a decirlo. Bueno, tenés que entender y darte cuenta que hay que rotar. La constitución dice dos veces máximo. Usted le permitió ser candidato. Porque ahora, ahora se da cuenta Arce Catacora. Él lo empujó para ser candidato. Harta obra se hicieron en este país de pliqui. Porque son obras hechas para la mierda, con las patas que están destruidas. Pero harta cosa hizo Arce Catacora para gestionar que parezca una buena candidatura. Por lo menos pide disculpas por lo hecho. Yo creo que no pide disculpas por lo hecho. Sigamos. La amnesia selectiva del presidente Arce, su extrema hipocresía, además de ser un mitómano compulsivo, lo hacen igual a Evo Morales, con la diferencia que este galán se quedó sin plata en la billetera. Valverde le da la puntada final al presidente. Tú has sido un líder en Bolivia. Has hecho cosas buenas en nuestra patria. No incendies nuestro país con tus acciones, que distan mucho de lo que pregonas con palabras. No quemes la democracia. No empobrezcas las esperanzas del pueblo. No afectes nuestra economía ni quites el alimento de las mesas de las familias bolivianas con bloqueos nacionales con los que amenazan tú y tus voceros. Bloqueos que pueden terminar con dolor y muerte. Usted, acuérdese, presidente, 2009, el gobierno nacional financiaba, o sea, usted, porque usted era el ministro de la Marmaja, de la Plata, a Fidel Surco para que venga y nos bloquee esta cosa y usted viene a reclamarle al otro que no haga lo que usted le financió. ¿Un bloqueo? Usted en su gobierno no nos pretendió hacer un cerco aquí a la ciudad en los 36 días cuando nos mandó a los policías a que nos golpeen, a que nos brinquen con todo, a que terminen matando a un muchacho. Es muy fácil para usted, presidente, tener esta amnesia selectiva. De esto me acordaré y de esto no me acordaré. Usted es parte, usted es hechura del peor tipo que pisó este país, que se llama Evo Morales. ¿Qué pretendía usted? ¿Ser bueno saliendo del riñón político de Evo Morales? ¿Qué pretendía? Que se lo vea como bueno, háganos el favor. Usted es tan malo como Evo Morales, pero con una diferencia. Encima le tocó en la yesquera y entonces peor su gobierno que el de Evo Morales. Reconózcalo. A Evo Morales no le faltó diésel, ni le faltó gasolina, ni le faltó trigo, ni le faltaron estas cosas. Porque se la tiraban la plata como si nada y seguían subvencionando y subvencionando. ¿Para qué? Para saciar su ansia reeleccionista. A usted no le sobra la plata. Y menos mal que no le sobra la plata porque en el Parlamento no le van a dar plata. Porque si no, la hubiera gastado de la misma manera y hubiera seguido haciendo lo mismo. Sigue subvencionando. Ha traído recién maíz y harina de trigo para que siga habiendo pan. Subvencionando toda la compra para que el pan se siga vendiendo al mismo precio que se vendía antes. Sabiendo usted que el país pierde plata con eso. Entonces, ¿de qué nos viene a hablar, presidente? Presidente, presidente, su amnesia selectiva es terrible. ¿De qué nos está hablando? ¿Cuál es la parte que no hayan hecho ustedes en conjunto? Los cercos, los hizo usted a Santa Cruz, aquí en los 36 días. Los hizo usted, presidente Arce. ¿O se lo va a negar? ¿No nos mandó usted tropas punitivas policiales para castigar a los cruceños a como haya dado lugar? ¿Y no los vimos haciendo barbaridades en la calle Manuel Ignacio Salvatierra, esa cosa? ¿Pateando muchachos en las calles inmisericordemente y sin ningún tipo de derecho y sin un respeto a los derechos humanos? ¿No fue usted? ¿Por supuesto que fue usted? ¿Fue su gobierno, fue el muchacho de mierda ese tiracohetes que tiraba cohetes en favor de Evo Morales? ¿O nos estamos volviendo amnésicos? Es muy cínico lo suyo, encima de todo lo mal, presidente, un cinismo, pero que raya en el absurdo el suyo, presidente. Lo mejor de Carlos Valverde está en Cabildeo Digital, el medio oficial de los que saben patear traseros. Lo último, lo importante. Lo último, lo importante.